Declarar una prórroga indefinida del paro nacional No un paro de 24 horas, ni de 48 horas, sino un paro general indefinido El próximo paso es que el presidente de la república renuncie Hoy comienza la batalla final La gente que supuestamente va a defender el proceso es una gente pagada Para que nos devuelvan el nombre de república de Venezuela Que el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos Estas cúrmulas prevén de seguir en el mismo decreto que le aplicaron a Salvador Allende Todo sigue según lo planeado Que esta masa, que este río humano marcha a candidatores Para sacar a este traidor Señor Hortense Es una irresponsabilidad que usted esté convocando a sus televisores Cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en sus televisores Y que miles de personas... Gravemos el ensayo Adelante vicealmirante Para este momento Van seis muertos y decenas de heridos en Caracas Está pretendiendo utilizar unidades de nuestro glorioso ejército Para reprimir la marcha cívica que se está llevando a cabo Ustedes van a insistir en llegar hasta Miraflores Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la avenida Bolívar Y el pueblo pide que vamos a Miraflores Esta es una marcha cívica ¡Muy bien su turno! ¡Joder! ¡Joder! ¡Gracias! 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 Miembros de los círculos bolivarianos, miembros del MBR, han disparado armas automáticas repetidas veces contra ciudadanos indefensos. Las bandas armadas que el propio gobierno pagaba y proveía con armas, se encargaron de sembrar el terror en medio de una pacífica marcha en la que la sociedad expresó su rechazo al gobierno. El peor de los soldados, el más cobarde, es el que apunta sus fusiles al pueblo. Usted lo hizo hoy, presidente Chávez, y con todo el cinismo. Lo hizo con el cinismo porque lo hizo cuando estaba en una cadena riéndose y diciendo que no había nada pasando. No hay 20. No hay 20 de la noche. Y estamos seguros y complacidos de gran cantidad de compatriotas quienes en este momento nos están viendo. Yo quisiera, de verdad, desmentir varias cosas que están saliendo por algunos medios de comunicación y que son infames. ¿Qué informes tienen de las distintas guarniciones del país? Bueno, mire, todo está controlado. Lo único que nos queda es el pequeño reducto que, como es obvio, tiene que brindarle seguridad al señor presidente de la República en Miraflores. No hay 20 de la noche. Hugo, vinimos por tu renuncia. Debes entregarte y garantizamos tu vida. Eso no va a pasar, Rosendo. No voy a renunciar. Se lo puedes decir a los Vázquez Velasco, a Ramírez Pérez y a los otros traidores. No tienes otra opción, Hugo. Miraflores está rodeada. Esperamos tu respuesta. Tienes plazo hasta las 3 y media. Si para ese momento no hay una respuesta positiva de tu parte, vamos a bombardear Miraflores. Que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, porque el presidente no renunció. No renunció y entonces se va a preso porque es un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado impone. Un golpe de pueblo. Y todo el pueblo venezolano que lo quiere. Sin saludarlos, sin saludarlos, sin saludarlos, sin saludarlos, sin saludarlos, sin saludarlos. Porque el presidente no va a estar rápido. La situación está crítica. Es lo que se ve. Presidente, presidente. Presidente, volveremos mejor. Estamos en el final que no nos hemos ido. Así es. ¡Vamos! ¡Allá los carros! ¡Viva Chávez! Hoy amanecemos diferentes. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Gracias a la sociedad y la Fuerza Armada... Venezuela libre y democrática. La República pasa a transmitir conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras Comerciales del País. Considerando que Hugo Chávez Frías presentó su renuncia al cargo de presidente de la República... Pedro Carmona Estanga en mi condición de presidente de la República de Venezuela... ...conso considerando... ...se reestablece el nombre de República de Venezuela... ...se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados... ...al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia... ...así como al Fiscal General de la República... ...al Contralor General de la República... ...al Defensor del Pueblo... ...y a los miembros del Consejo Nacional Electoral... ...y a los miembros del Consejo Nacional Electoral... ...la situación es realmente grave... ...desde el punto de vista constitucional... ...es decir, hay un estado de facto... ...realmente la situación es de facto... ...no hay un estado constitucional... ...los que se han congregado frente a la Embajada de Cuba... ...pero que están tratando de cortarle los cables de la luz... ...quieren dejar sin el servicio eléctrico la Embajada... ...se está negociando justamente la salida... ...de quien fuera ministro de Interior y Justicia... ...y en estos momentos baja... ...vamos, acá la gente trata... ...de linchar a quien fuera el ministro... ...del Interior y Justicia... ...y como ustedes ven en las cámaras de Globovisión... ...la agresividad de la gente... ...el esfuerzo que hace la gente... ...aquí por cortarles el servicio eléctrico... ...forma de... ...de protesta... ...una forma de presión... ...ya cortaron el cable de la luz... ...esperemos a ver si realmente... ...pues de esta forma... ...forzan la salida de quienes están allá adentro... ...Lucía Newman con más detalles... ...desde la capital cubana... ...en una llamada telefónica con la televisión estatal cubana... ...la hija del derrocado presidente venezolano... ...María Gabriela Chávez... ...dijo que a su padre se le permitió una llamada a su familia... ...y que le dijo lo siguiente... ...ahora ustedes tienen que ayudarme... ...tienen que buscar abogados... ...tienen que ejercer presión... ...y este... ...decirle a todos... ...comunicarle a todos... ...que estoy preso... ...que soy un presidente preso... ...sexualmente me dijo... ...este... ...y que en ningún momento renunció... ...tenemos la información... ...por parte... ...de los fiscales... ...militares... ...que lo entrevistaron... ...de que el presidente... ...no ha renunciado... ...no hay ninguna duda... ...de que se ha violentado totalmente... ...el estado constitucional... ...y de que estamos... ...ante una situación... ...que no se puede calificar... ...sino de golpe... ...de estado... ...Chávez no ha renunciado... ...que aquí no queremos dictadura... ...que queremos democracia... ...más nada... ...que voy a hacer yo con mi voto... ...yo voté por Chávez... ...y yo quiero que Chávez termine su mandato... ...porque si esta democracia... ...debe dársele respeto a las leyes... ...en tres años... ...que gobernó... ...el presidente Chávez... ...nunca lo reprimieron... ...como ahora... ...mira para allá... ...en tres años... ...que gobernó el presidente Chávez... ...nunca lo reprimieron... ...mira para allá... ...v增 car Titio... ...variéndonos en valuation... ...vamos a quedarnos aquí... ...porque ustedes aquí... ...valen mucho, ustedes tienen que hacer presión... Señores... ...que no regresen el presidente... ...r Cons 즈ه... ¡Suscríbete al canal! 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 a su familia, a sus amigos. Que la gente en la calle lo sepa. Mire, nadie sospecha de mí. Si usted escribe una carta, la tira en la basura y yo la saco. Tiene que ser rápido. Nadie sabe que le soy leal. ¿Y qué vas a hacer? No se preocupe, presidente. No hay tiempo. Yo me encargo. Tiene que ser rápido. Ya van a venir por usted. Están hablando que van a sacarlo de acá. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el modelo de la carta que debes firmar. Padre, con todo respeto, insisto en que no voy a firmar ninguna renuncia en esta circunstancia. Y tampoco pienso salir del país. Hugo, ya hablamos de esto. Es lo mejor para el país. No es lo que quieres. Señor Presidente, General Uzcate y Duque, a sus órdenes. Estoy comandando una operación para rescatarte. Vengo acompañado de un abogado, un juez y un médico. Ellos vienen a asegurarse de que tus derechos sean restablecidos y tu integridad física no haya sido socavada. Me encuentro bien. Un poco cansado, pero bien. Presidente, ¿usted quiere ir al Palacio de Miraflores o a la Brigada de Paracaidistas, donde se encuentra la Operación Restitución de la Dignidad Nacional? Vamos a rescatar Miraflores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!